Farol de esquina, ronda y llamada. Lengue y piropo, danza y canción, truco y codillo, barro y cortada, piba y glicina, fuelle y malvón, café de barrio, dato y palmera, negra y caricia, noche y portón, chisme de vieja calle las eras, pilcha silencio, quinta edición, tango, fieros curavos de sangre, tango, yuso amargo de arrabal, tango, chata, pingo, luna grande, tango, vaina negra del puñal, tango, voz cortada de organito, guapo recostado en el buzón, trampa, luz de aceite del garito, todo, todo vive en tu emoción, percal y horario, ropa y costura, pena de agosto, tarde sin sol, luto de otoño, pan de amargura, flores, recuerdos, mármol, dolor, gorrión cansado, jaula y miseria, alas que vuelan, cartas de adiós, luces del centro, trajes de seda, fama y prontuario, plata y amor.